Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo os quería avisar que en el server de Kark ya se han anunciado los alfas de la Season 2 y en cual ya van a empezar con la Season 3, ¿vale? Os dejo por aquí una imagen para que los veáis. ¡Vamos con el vídeo! Bienvenidos de vuelta al canal chicos, seguimos aquí sobreviviendo 100 días en Ark Super Melee Ball en Extinction y hoy toca enfrentarnos al Titán del Bosque, sí chicos, hoy es el día del Titán del Bosque así que vamos a ver, como veis tengo casa nueva porque ya estaba cansado de vivir cerca de todos así que ya os haré un tour a todos y nada, hoy toca eso. ¿Qué pasa? Jao, te está echando la culpa Jason de que has pintado todo. Le estoy echando la culpa a Hopa, porque tiene un lleno lleno de pintura. Yo hasta me he ido de esa casa. ¿Cómo? Por lo que lo habéis hecho. Porque Rafita te estaba buscando. Yo no te he hecho nada. Que yo me desperté verde. ¿Eh? ¿Cómo que te ha de pie dejarte de repintar las cosas desgraciados? Dan, no te lo... What the fuck, ¿cómo te lo haces tan rápido? Esto estoy... ¿Qué pasa? Jao, qué bonito color ahora tienes. ¿Has visto? Ahora estoy mejor. Soy albino. ¿Sabes? Se me afiguran estos que salen en Game of Thrones. Los zombies estos. Soy un caminante blanco. ¿O sea, claro? No tengo cultura de Game of Thrones. ¿Puedes salir de tu casa, por favor? ¿Puedes salirte? Estoy preparadísimo. Yo estoy criando a otro Stego. Ahora que me acuerdo tú, que lo estoy criando. Tengo el huevo puesto. Tengo que irme. Mira, mira, mira la mutación que le salió de color. Mira, mira, mira. Mutación morada. ¿Me la has pintado? ¿Me la has pintado? ¿Así estaba? Desde que llegué, así estaba. Así no puede ser, porque por el otro lado no está así. No, es que es mutación de un lado, del otro no. No, lo ha llevado por la mala vida. Ha tatuado a tu hijo. No tiene mutaciones. Me ha pintado el bebé. No lo ha pintado ya. No me lo puedo creer. Me ha rayado el bebé. Ahora está rayado con el pan. Jason. 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 No, no, no. No te hago paracaídas. ¿Qué hago? Pero tiene las botas tech. Ojalá no tenga elemento. Ojalá no tenga elemento. Ojalá no tenga elemento, por favor. No, me estáis siendo el mal, pibe. Qué asco tiene elemento, man. Jejeje. Tiene una... Intenta pincharlo, Yago. Ve por mí, ve por mí. ¡Ah, me he caído! ¿What? ¿What? ¿Dónde? Ah, mira. ¿Qué pasa? Ah, tiene paracaídas. Qué asco de juego. Y tengo botas tech también, además. Vale, ahora... Ahora lo tengo difícil para volver a subir. A la piscina, a la piscina, Yago. A Europa, mañana quiero proponerte una cosa, ¿vale? Para hacerla mañana en directo. Le petaremos la casa a Yago. Digo, a Rafita, si quieres. También. Pero quiero... Te debo una cosa desde hace muchísimo tiempo. Creo que... No sé por dónde vas. Desde hace mucho. Así que mañana me gustaría ir a... Tamear un quetzal. ¿Y tendrás tu deuda saldada? Sí. Bueno. Habrá que verlo mañana, ¿eh? Mañana día épico. Mañana también o de quetzal. ¡Oh, Dios mío! Gente. Bueno, cuéntale. Cuéntale tú. Cuéntale tú a mi gente. A mi pueblo. Lo que hiciste. Cuéntaselo. Nosotros jugábamos en un server. ¿Vale? Y nos íbamos a mudar a otro server. ¿Qué pasó? Yo guardé el quetzal en mi inventario para pasarlo al otro server. Pero tardé mucho en pasarme al otro server y se quedó en la nube. Y el quetzal voló. Desapareció. Voló. Voló. ¿Sabes lo que pasa? Cuando subes algo a la nube, puede estar 24 horas. ¿Qué pasa? Que Yago se conectó después de cuatro meses al servidor. Así que perdió mi quetzal mamadísimo hormigo, se llamaba. Así que después de muchos años. ¿Cuántos años fue eso? Hace tres años fue eso. El primer año de Ark. Sí. Cuatro o cinco años, gente, me hizo eso. Así que vamos a mañana a saldar nuestra cuenta. Mañana. Mañana buscaremos quetzal. Sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿La otra vez estaba aquí? Pero bueno. Está en Super Saiyan Blue. En forma Super Saiyan 4. Pero bueno, ¿qué es eso? Ultra Instinto. Oye, tengo una cosa muy importante que decir. ¿Qué ha pasado con nuestras casas? ¿Por qué tenemos todos una pistola? Vamos a hablar. Eso, vamos a hablar. A ver, amigos. Yo la tiré. Antes. Yo la tiré para pintar la casa de Opa. Sí, este es el único que ha pintado. Este y Jason, eh. Uy, eh. Pero, 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 pero bueno. ¡No! ¡Qué armadura! ¡No, Dios mío! ¿Habéis visto quién ha sido? ¿Habéis visto quién ha sido? ¡No calvéis! ¡No calvéis! ¡Por Dios! ¡No, Dios mío! ¡Pallo, pallo, Dios mío! ¡Pallo, pallo, pallo! ¿Habéis visto quién ha sido? ¿Qué haces pintando? Ya tenemos el culpable, ¿no? No, no, no. Que no he sido yo. Es que no, carajo, Dios mío, Dios mío. ¡Te meto así, eh! ¡Para, para, para, Dios mío! Tío, le habéis quitado 3.000 de vida a mi managas. Yo le he quitado. Tío, no disparo nada. ¡Dios! ¡Dios mío! ¿Qué haces pintando? ¡Que la acabo de construir! ¡Que te la repito, tranquilo! ¡Te la repito, te la repito! ¡No, no, no! Ya no quiero. ¡Así queda guay! Mira, esto así. ¿Sabes así? Mira, para pintar otra vez. ¿Qué te parece? ¡Ole! ¡Ole! ¡Yo no he sido! Sí, sí, sí. Es que ni se lo pensaba, ¿eh? Gente, mira aquí, mira aquí. Mira, mira, venid, venid, venid. Si creéis que soy yo, abrid estos cajones de aquí. Uno, uno, el de la derecha. Abridlo, abridlo. Si creéis que soy yo, abridlo. O sea, aquí no hay nada. ¿Cómo que no sé si hay algo ahí? No hay nada. ¿Aquí no hay nada? ¿Cómo? Había una pin... ¿Ya estás inculpando? ¿Ya estás echando culpas? No, de verdad. ¿De verdad? ¿Pero cómo sabes que estaba ahí eso? ¡Claro, no lo sabía ni yo! Estaba robando, estaba robando. Sí, claro, no había nada, ¿eh? ¿Eh, eh? No había nada, en verdad, no había nada. Es que lo ha robado. ¿Lo acaba de robar? Lo acaba de robar. Se ha delatado, se ha delatado. Ha robado la pistona y ha pintado. Lo que encontré fue... Esto fue lo que encontré. Claro, con lo que estabas pintando tú ahora. Claro. Que no, que había... Había otra rosa, de verdad. Había otra rosa ahí, ¿eh? Sí, claro. Bueno, yo no he sido el que ha pintado. He sido para la broma. Solamente aquí. No, no, no. Ya no te creo. Mira, mira, mira. ¿Escuchas? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? No, yo no tengo la pistola. Uy, vamos a ver, Opa. Te están pintando, eh. Que no he sido. Uy, 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 uy. ¡Uy, uy, uy! Te han pintado, tío. Tío, lo que te han pintado, tú. ¡Ah, pero qué haces, Iútil! ¡Pare, pare! ¡Uy, qué haces! Se están matando. ¡No, no, no! Dios mío, Dios mío. ¡Fuera de mi casa todos! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa todos! ¡Fuera, Tomás! ¡Pare, vale, vale! ¡Me matas, Iútil! ¡Que pierdes tus cosas, eh! ¡Que pierdes tus cosas! ¡No me disparéis ni una sola vez más que me matas inútil! ¡Yagos, sal de mi casa! ¡Si yo no estoy en tu casa! ¡Si yo no estoy en tu casa! ¡Yo me he ido! ¡Cállate! ¡Guarden tus cosas y cagáis a tiros! ¡Cállaros, cállaros! ¡Eso! ¡Guardad vuestras cosas y os cagáis a tiros! ¡Venga, guardad vuestras cosas! ¡Pelea en casa al fallo! ¡Venga, guardad las cosas! ¡Pelea en casa al fallo! ¡Venga, guárdelo! ¡Yo grabo! ¡Yo grabo! ¡No, hombre! ¡No tira! A ver, no mal que lo he pillado, eh. Espérate que voy a subir a mi managar. ¡Que si me lo voy a matar, entonces! ¡Me cagan a tiros! ¡Viel a mí! ¡Él me va a matar antes y dar una escopeta! ¡Qué bueno! ¡La cosa es tarde, eh! ¡Dale, venga! ¡Venga! ¡Corre, opa, sube, sube! ¡Opa, sube! ¡Que si no te va a ganar a ti! ¡Frente! ¡A ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Eh, eh, eh! ¡Hoy, oh, oh, oh! ¡Venga! ¡Qué puta mierda! ¡Tiene un arma súper rápida! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Muere! ¡Tiene un arma súper rápida! ¿Qué es eso? ¡La verga! ¡La mitrallita! ¡La escopeta para mí! A ver, ¿qué tiene por aquí? Las balas para mí. Ah, bueno, tengo dos dermis. Esta me gusta. Es la mía, ahí. Me falta mi dermis. Aún no, no, no. A ver, a ver, ven aquí. Tranquilo, aún no quiero mi dermis. Tranquilo, estoy bien. A ver, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, tengo armadura. Me voy a tener armadura recién nueva en Lipita. ¡Ah! Tengo que mirar a mí este ocrio. Leche, cacao, avellanas y azúcar. Madre mía. ¿Eso qué era? ¡Nocilla! Sí, sí. Era un palito. Sí. Pensé que era una serie. ¿Qué? Igualito. Bueno, y después de hacer tanto, tanto, tanto el tonto, por fin fuimos a por el titán del bosque y es que lo íbamos a hacer de una forma bastante diferente porque íbamos a hacerlo todos, íbamos a estar mirando, mientras Rafita le daba solo con un solo estego. Y la verdad, al principio parecía una idea un poco loca, pero luego, la verdad que fue muy buena idea y muy rápido. Así que os dejo con la épica batalla de Rafita porque nosotros no hicimos nada. Rafita, quería sacar un managara. Le he sacado un velona. Le torreteo, ¿eh? Qué buen escenario, ¿no? Qué bueno hacer este. ¿Estamos en el cine? Increíble, ¿eh? Qué arriesgada esta mina, ¿eh? Me está pegando mucho. Vamos, tranquilo. Te espero mucho, tranquilo. Bueno, me sigue haciendo todo medio. Yo no le hemos oído, ¿eh? Pasivo, pasivo, pasivo. ¿Eh? ¿Mi silla qué? Parado, te tocó, llegaste tarde. Así. Vamos, tío. ¿Cómo le baja la vida, chaval? Dios. Madre mía. Vamos, Rafita. Está todo todo hecho, Rafita. ¿Cómo le baja? Rafita, Rafita. Vamos, Rafita. Es que estamos, gente, ¿eh? Es que sí, ¿eh? Míralos. Creo que muero, ¿eh? Jason, tu manágar está recibiendo daño. Voy a morir. No, no muere, no muero, sí. Bueno, saca al otro rápidamente, ¿vale? Nada más muere ese, saca al otro. Lo tienes en el bolsillo, ¿no? Sí. Ok, ok. Va, va, va. ¿No lo puedes sacar sin... sin estándonos montados? ¿Se muere el manágar? Corre, sácalo tú. Sí, se muere. Sácalo y montate. Le está quitando 10, 10, 10, 10. Veneno, veneno, veneno. Vale, montate rápido. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Vamos, vamos! 1800 lo ha metido, madre mía. 7000, 7000 de vida. ¡Ole, dale, dale! ¡Dios, Dios, como sacra! Muere, muere, ya muere esto, ¿eh? Si le puedes para... No, que va a venir por nosotros. Va a quitar el talle. ¡Dios, Dios, como hoja! ¡Dios, Dios, como hoja! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Que lo pique solo a uno! ¡Que lo pique solo a uno! ¡Que lo pique solo a uno! Lo tiene que tener el estego. Lo tiene que tener el estego. ¡Let's go! ¡Buen trabajo, Rafita! ¡Buen trabajo! La cosa esta, ¿eh? Si tiene todo el estego, gente. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien, boys! ¡Vice ese, Rafita! Vale, chicos, era con nuestro nuevo amigo. Y después de haber vencido al, por fin, al titán del bosque. Bueno, que lo ha vencido Rafita, ¿verdad? Pero bueno, así de todos. Nos despedimos. Hasta el propísimo episodio. ¡Chaito!